El Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal felicita a el Instituto Morelense de Radio y Televisión por haber obtenido los cuatro galardones del Premio al Mérito Periodístico 2015. Cuando un premio es merecido, honra a quien lo recibe y a quien lo otorga. De esta manera, reconocemos la labor ética para seguir construyendo un Estado donde el periodismo es una herramienta de transformación para las dinámicas sociales.